Hola Gardo, ¿cómo andas? ¿Por qué no explicás un poquito este cuadro que publicamos hace un día o dos? Ahí en el grupo de Facebook, que se llama Res y Len, respuestas que dejas para los que entran a la base que nuclea las cuerdas con corazones de huella, que pintaste el 2 de agosto de 1999. Hola Marito, buen día, algo así, tú hablando, bueno, preguntaban cosas, ¿es un ser extraterrestre que va nivelando frecuencias? Es como esa puyatura, los van como un brazo, se apoya en el centro de uno, el generador solar, y da una apertura que coincidiría con la frecuencia del cel, es como que va nivelando y va trabajando en esas frecuencias para transmutar, por eso tiene en el interno lo violáceo, que transmutaría, o lavaría, o purificaría una violación. Es un ser bastante especial, fíjate que tiene una cabeza totalmente rara, o no sé, no es conocida por nosotros, mucho cuello, tiene una base de cráneo, y cuello, una protuberancia, que es su conciencia, le faltaría como un pedazo de cabeza, pero tiene todo una protuberancia, o un cerebro que se expande por detrás, con ojos muy rasgados, nariz repilgada, y este se trabaja con las alas plegadas, en este caso, porque tiene alas, y puede estar, vale, un poco la comparación, puede estar a través de dimensiones, no por las alas, sino por su frecuencia, y por su estado. Bueno, por eso es que dice res, que quiere decir que va comunicando, expandiendo, su estado, y ley, que es la ley, que va produciendo, y cada uno se capacite, y cada uno cumpla su doble. Un abrazo marito, y gracias por todo. Bueno, Edgardo, gracias por la explicación, y te hago una pregunta media personal, no sé si la querrás contestar o no, pero me acuerdo que cuando tuviste aquel accidente con nuestro amigo en común, el negro Horacio Griseli, que falleció hace dos o tres años, cuando estuviste en aquel accidente, vos tuviste una lastimadura en la cabeza, y habías comentado que te había rodeado una protuberancia que tenías parecida, como que vos tenés una protuberancia que en el cráneo, que te permite o te facilita este tipo de recepciones o de conexiones que plasmás en la pintura, ¿no? No sé si querés comentar sobre este tema, compartir con nosotros, respeto tu decisión, Edgardo. Bueno, sí, lo comentaré, no es algo, tiene que ser tomado comúnmente. Yo tengo, en la parte superior del cráneo, una protuberancia como medio huevo, nací así, como si fuera un sobrehueso, no sé qué es, y eso, en momentos que recibo, o ves, no me pueden tocar mucho, me pongo nervioso, esa parte de la, que se llama, coronilla ahí, y cuando estoy recibiendo, algo que pasa, está caliente, hierve esa parte, y bueno, no me la pueden tocar casi nadie, y es una protuberancia, que es de nacimiento, y que la tengo, si fuera pelado, se notaría, como tengo pelo, no se nota, si la tocas, nada más. Pero tiene mucho que ver, o sea, más, no sé, con el contacto, y relación con ellos, y bueno, con las pinturas. No es, esto no quiere decir que sea más que nadie, que tenga, como una antena, bueno, no sé, es algo que, puede ser por la misión de este, pero no es más especial, ni menos especial que nadie. Tengo que tenerlo, pero, bueno, no es así, es muy, por decir, cada uno tiene algo que, en la vida, lo une a lo espiritual. Bueno, en este caso particular, es evidente que eso es como una conexión, y no sé qué hay, no me renuncié nunca, porque fue el nacimiento, y tiene relación con el contacto con los hermanos mayores. Eso es lo que te puedo contar, Marito, un abrazo grande, chavo hermano. Distinto a este, este no tiene protuberancia, tiene bajo el cráneo, eso se llama un poco la glándula, la conciencia. Yo la tengo en la colonia, eh, nada que ver, bueno, nada que ver yo qué sé, es por el contacto. Un abrazo grande, Marito. 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 Gracias.